Wow, yes, continúo con más, sí, con más dibujos, voy a hacer a otro personaje, y ese personaje es uno de los videojuegos Vamos a hacer al desesperado, desesperado Y este personaje comienza así, primero con el sombrerillo que tiene, sería un sombrerillo muy extraño A ver, ahí te va Un sombrerillo vaquero Un sombrerillo vaquero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.